Bueno, el momento angular, ¿qué es? El momento angular es la distancia al centro por la masa por la velocidad, ¿vale? Y dice que el momento angular se conserva. Es decir, que si yo tengo un satélite aquí en un punto A y lo subo a un punto B, el momento angular en A tiene que ser igual en B. O sea que la distancia al centro en A por la masa por la velocidad en A tiene que ser igual a la distancia en B por la masa por la velocidad en B. ¿Eso tiene sentido, no? Vamos a ver. Para que sea igual... Para que sea igual, ¿qué tiene que pasar? A ver, no sé, ya tiene que ser diferente. Si esto es más corto, esto es más corto, la velocidad tiene que ser mayor. Para que el momento angular sea igual. Y si esto es más grande, la velocidad tiene que ser menos. Para que el momento angular sea igual. Eso se ve en la ley de Kepler que dice que tiene que recorrer áreas iguales en tiempos iguales. Lo que recorre son áreas iguales. Entonces aquí, recorre el mismo área que aquí. Pero esta distancia, el está más lejos es más corta. Puede ir más lento. Pero aquí tiene que recorrer, para coger el mismo área, tiene que ir más rápido cuando está más cerca. Si está más lejos va más lento. Si está más cerca va más rápido. Que es la segunda ley de Kepler. Bueno, un problemillo de esto. De esto no, pero bueno. De la fórmula sí. Te dice... La velocidad angular de un satélite en torno a Venus es... La velocidad angular. 1,45 por 10 elevado a menos 4 radianes por segundo. Y su momento angular es... 2,2 por 10 elevado a 12 kilogramos por metro cuadrado partido segundo. Y te preguntan la distancia al planeta, o sea a Venus y la masa. A Venus, al centro de Venus. ¿Qué hago? No podemos. Bueno, tenemos radio. Nos lo piden. Pero un buen intento. Pero si podemos sacar... ¿Qué es lo que usamos siempre? Si usamos lo mismo siempre. Pero podríamos sacar V. Sí. Y luego lo... ¿Cómo sacamos V? Ponemos que L. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? 2,2 por 10 elevado a menos o menos o menos. A 12. A 12. Igual a V por... Sigue, sigue. A V por W. No, V por W por qué. No, aquí pone R, M y V. No es eso. Venga, otra cosa. Estoy dando la pista. Si lo usamos siempre, siempre es lo mismo. Lo de siempre, ¿qué? La fuerza en trípeta y va a forzar la habitatoria. Muy bien. La masa menos más. No influye. Porque la tenemos que calcular después y no podemos. Y ahí tenemos G nos lo dan, M nos lo dan. Falta una cosita que hace. Nada más. Una cosita nada más. Ponemos la V en función de... Ahí está. Ponemos la V en función de la velocidad angular. Y me queda, ¿qué? V cuadrado por R cuadrado. Partido R. No, que hay R ahí. Entonces paso de este R cuadrado aquí. Me queda R cuarta partido R, que es R cubo. Y la velocidad angular pasa abajo. Y a 6,67 por dividido a menos 11. La masa de Bennu, que ya llegó a pesarla. 4,87 por dividido a 24. Partido la velocidad angular, que es... Pero así como se hace, Cristina. O sea, tú lo intentas, lo pruebas de una manera o de otra. Y al final lo encuentras. Cuando hace unos cuantos, lo ves. Que no te asegura que lo vaya a ver en el examen. Pero las probabilidades suben, pero vamos. Vamos. Y esto sería raíz cúbica. ¿Esto cuánto es? 24 millones de metros, 24.906 kilómetros. Y ya saca la M es trivial, ¿no? Pues ya tengo... Tengo L, que es... 2... Lo voy a hacer con letras. R por M por V. Y V es velocidad angular por R. O sea que... La masa sería... L partido R cuadrado por la velocidad angular. L. 24,45 kilos. Lugar. Lugar. Tracén laːc. Gracias.